Hablando de México, habló en las últimas horas Hernán Cristante. Llamó la atención a lo que dijo relacionado con su situación en México. ¿Por qué no dirige en el fútbol mexicano? Supuestamente le están pasando factura. Escuchemos lo que dijo el ex portero del Toluca. Desde tu experiencia, ¿qué tan difícil será volver a recibir una oportunidad en primera división? Tomando en cuenta que me imagino ya te habrás dado o te habrás percatado de que hoy quizás la moda es darle la oportunidad al técnico sudamericano, al técnico quizás de bajo perfil que no es conocido acá y que viene digamos con un cartel en Sudamérica. Hoy quizás esa es la moda entre los dueños. ¿Qué tan difícil será recibir esa oportunidad otra vez? Sé que va a ser difícil entrar en México porque ya me ha pasado. Se han acercado a un par de clubes simplemente a conversar, no ofrecerme absolutamente nada. Encontré una tendencia un poco maliciosa de parte de algunos que te tildan, que te maneja fulano o sultano donde no es una realidad. No han tildado de técnico caro, ni siquiera saben de qué se trata. Entonces me imagino que va a ser complicado y hoy mi objetivo no lo tengo en mente a México. Si sale algo estaría genial porque no tendría que emigrar, pero te digo la verdad, yo también quiero abrirme mi mundo de posibilidades porque sigo esperando y como no me manejo con nadie la situación va a ser más escabrosa, más difícil. Entonces estoy tratando de abrirme puertas en otros lados donde la gente no esté contaminada de mala información o de información que no es verídica y poder hacerme yo mi camino tranquilo. Ahora que estuve en Italia en enero, estuve los primeros días allá, anduve paseando por varios lados y hoy si no fuera por toda esta situación ya estaría haciendo el UEFA Pro. De hecho había, si no, solicituve y decidí más para poder estar allá y empezar, aunque sea dirigir primavera, categorías de ascenso en otro lugar. Hernán, me llama mucho la atención el concepto que manejaste de no me manejo con nadie y eso lo hace más escabroso. Sin un buen representante prácticamente es imposible volver al fútbol mexicano. No, 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 no es imposible. No me refería a esa imposibilidad o a que sea necesario manejarse con un representante. Lo que pasa es que en este tiempo que estuve con Toluca manejaron como que Uriel era mi representante o que Carlos Hurtado era mi representante o que Pulano, Hurtado y Perengano eran mi representante, cosa que no es realidad. Entonces hay muchos directores deportivos, dueños de clubes que tienen una confianza con algunos representantes y hacen las cosas con ellos. Entonces a veces existe ese temor de que yo pueda instalar a través de tener un arreglo con un club que pueda instalar a alguien. Pero bueno, eso no son mis miedos. Esa particularidad la tiene otra gente. Entonces sé que va a ser complicado, muy complicado. Los conceptos de Hernán Cristante que lo ve todo negativo, me da esa sensación, lo ve todo complicado. Es complicado para cualquier técnico, para cualquier técnico es complicado dirigir. En este caso, Liga MX cuando son 18 equipos, por consiguiente 18 técnicos. Y están los técnicos mexicanos que quieren dirigir y los técnicos extranjeros que son llamados, algunos porque dirigieron, otros porque tienen buenas actuaciones en sus respectivas ligas. Entonces de por sí ya es complicado porque hay pocos lugares para muchos candidatos. Pero acá se complica Cristante en estas declaraciones de que no, porque no tiene representantes. Bueno, el representante que a veces hasta es mal visto y no sé por qué es mal visto, hace un trabajo, representa a su cliente, golpea las puertas, ofreciendo a un equipo, otro equipo, otro equipo, algo que comente el jugador o en este caso el técnico no lo hace. No va a ofrecerse con un presidente o con otro. Él sí, pero el representante va y ofrece, como ofrece un producto, como que está vendiendo algo. Bueno, vende a un director técnico. Pero veo medio complejo a los que menciona Cristante. Dando demasiadas vueltas, es una situación que es mucho más simple, independientemente que sé que es difícil para él como para cualquiera. Exacto. Hernán, a mí me dio exactamente la misma sensación y me hizo acordar, no sé si recuerdas un partido pretemporada que tuvo el Toluca con el América y el América lo golea. Y aquella declaración de Cristante era como que somos el peor equipo, no vamos a salir de esta. Y de a poco el Toluca se fue acomodando. O sea, yo creo que un tipo como Cristante para venderse, para vender a sus jugadores, para tal, debería ser un poquito más positivo. Y también me parece que tiene la dualidad. Él como que no quiere seguir en la comodidad de alguna manera del fútbol mexicano, porque él dijo, si no fuera por la pandemia yo estuviera en Italia ahorita dirigiendo de repente un equipo de primavera y estudiando para sacarme la licencia de técnico de UEFA. Entonces creo que entre la dualidad de que no sabe qué hacer y entender que hay ciertas complicaciones en el medio, pues se termina complicando. A ver, yo creo que se equivocan, creo que se equivocan los dos. Se equivocan feo, me parece, porque... ¿Quién es? Cristante. Ustedes dos. Nosotros. No, Pereira y Carolina de la Sala, los dos se equivocan. A ver, hizo mala campaña de Cristante con Toluca, hizo mala campaña de Cristante con Toluca, lo llevó a semifinales. No. ¿Por qué? ¿Por qué nadie lo volvió a contratar a Cristante? ¿Qué pasó que no lo volvieron a contratar a Cristante? Qué raro, ¿no? No sé. O sea, él no te lo va a decir abiertamente, pero él está dando a entender que hay algo negro atrás, hay algo que, por lo cual él no lo llaman. Lo habrán asociado con representantes, lo que quieran, pero está diciendo, estoy ventado en el fútbol americano. Cuando los técnicos no quieren salir de México, ustedes los critican. Y ahora que él quiere ir a dirigir Primavera, o sea, juveniles a Italia para aprender, para hacer un curso UEFA, es que está en la dualidad. Los que están en la dualidad son ustedes dos, pónganse de acuerdo. Si sale para aprender, no sale para aprender. No, si sabe nada, porque no está en la dualidad. Por favor, ¿qué están diciendo? Totalmente. Acá el confundido es Cristante. Y si hizo algo, él sabrá. Pero no lo dijo, no lo enseñó. Ah, capaz que hizo un negocio y si no, ya se lo tienen vetado. No sé qué peculo. ¿Cuántos técnicos no han tenido la ley del hielo en México? ¿Cuántos técnicos no han sido apartados porque no son bien vistos por el establishment? Voy a mencionar a uno, al gran Gustavo Matosas, que aquí en esta mesa... Ese está apartado no por no ser bien visto, por otra cosa está apartado, por algo no mientas. El mismo Gustavo, antes del escándalo que pasó, no, pero espere, antes del escándalo que pasó, Gustavo no entraba mucho con el rol de los famosos representantes que denunció el otro día aquí, el señor Ricardo Lavolpe, que viene manejando el fútbol mexicano a su antojo, y de eso nadie dice nada de arriba, nadie dice nada de arriba, pero sí hablan de aquellos técnicos que de pronto levantan la bolsa y que no tienen el peso y no tienen el techo que los defienda, como el caso de Cristante. Cristante hace denuncias y caen mal ahí arriba, y por eso, ley de hielo. Me parece que por ahí va el tema, Hernán. Las palabras de Cristante me parecen oportunas, sobre todo para desenmascarar a algunos que defienden el establishment. ¡Gracias!